Hola, saludos queridos amigos que nos acompañan. Hoy tenemos una invitada especial en nuestro segmento de entrevista de Motivarte. Les saluda Isabel Criazola desde Caracas, Venezuela. Y estoy en compañía de Ismar Méndez, ella es psicóloga clínica. Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, muy especial para todos. Nada más y nada menos sobre el lenguaje del amor, lo que decimos y lo que callamos. Bienvenida Ismar a nuestro espacio. No, gracias a ustedes más bien por la invitación. Sumamente encantada de estar en este pequeño espacio compartiendo un poco más de mi conocimiento con todos ustedes, de verdad. Sumamente agradecida. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y tenemos el honor de seguir tus redes. Sabemos que estás por allí en Instagram dando un poco de ti a los demás, contribuyendo para el crecimiento personal de todos los seres humanos, desde los padres, madres, pero también a niños y adolescentes que, bueno, sin duda alguna deben estar acompañados en su formación. En ese Instagram de psico.aliada. Por eso pues te hemos invitado para compartir este tema del lenguaje del amor. Mucho se habla del amor. Algunos escriben canciones, poemas, libros, poesías, ¿verdad? Sobre lo que es el amor. Y todavía no hemos comprendido en sí cómo es realmente el lenguaje de lo que llamamos amor. Entonces me encantaría comenzar, Ismar, preguntándote qué nos puedes decir sobre esto. ¿Cómo es eso que el amor tiene lenguaje? El lenguaje del amor se da desde pequeños, incluso se da desde cuando interactuamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Entonces de ahí vamos como desarrollando todo lo que es el lenguaje. Incluso hay un libro muy conocido de Gary Chatman, de hecho yo lo cito muchísimo a él, y él habla sobre los cinco lenguajes del amor. Esto está el primero que habla sobre las palabras de afirmación. Esas son las personas que se transmiten o comunican todo ese amor que tienen de forma verbal. Decirle a la pareja te amo, te quiero, cuenta conmigo, aquí te apoyo en todo lo que necesites. Entonces esas personas realizan o digamos se transmiten ese amor por medio de la forma verbal, que muy coloquialmente todos lo hacemos ahorita. Y la segunda habla sobre lo que es el tiempo de calidad. Es el tiempo que le dedicamos a las personas, a nuestros familiares, nuestros amigos, digamos de invitarlos a un cine, de salir a comer, incluso algo tan sencillo como sentarse en una placita a conversar. Entonces son pequeños momentos que a estas personas les gusta transmitir el amor que sienten. También están los regalos. Quizás muchas personas dirán, ay no, una casa, un carro, algo material, algo súper carísimo. Y no, estas personas de hecho transmiten ese amor por detalles sumamente pequeñitos, que si una flor, una cartica que describa ese sentimiento que tiene por la otra persona, que bueno, en estos tiempos de pandemia se ha dado muchísimo. De hecho muchos de mis pacientes han hecho ese lenguaje del amor por medio de regalos, de presentes tan sencillitos. El cuarto es sobre los afectos de servicio. Eso se describen más que todo es cuando tú le das a tu pareja, a tu familia, a tu mamá, le dices, mamá mira aquí te dejé un plato de comida, te preparé algo que tanto te gusta, arreglé la casa, algo tan sencillo como eso ya es sumamente una muestra de amor. Y el quinto es el, es la parte del afecto, del abrazo, de la caricia, de tocar, de la palmadita en la espalda, de que estoy aquí para apoyarte. Sabemos que bueno, en estos tiempos de pandemia es muy difícil hacer ese tipo de muestra, pero incluso el simple hecho de estar ahí para esa persona ya es mucho. Buenísimo Ismar, nos has compartido, bueno, eso que ese autor ha señalado y que ya tiene unos cuantos años, desde 1999. Sí, no, ya tiene, correcto, ya tiene unos libros. Sí, y bueno, ha paseado por el mundo con esa literatura hermosa que además señala esos cinco lenguajes del amor que tú nos has mencionado. Y claro, él lo enfoca mucho en el ámbito de pareja, en lo que son las relaciones, pues en ese sentido, ¿no? Pero con todo lo que tú nos has dicho, sin duda, muy claro, cómo podemos aplicar esto y lo señalabas al inicio, desde los primeros años de vida, incluso antes de nacer, ya allí se puede transmitir ese lenguaje, porque bueno, es la mejor manera de comunicarnos entre los seres humanos y los seres vivos en general. De hecho, pues algunos que trabajan en esos ambientes ecológicos y dicen, abraza al árbol, habla con las plantas y esas manifestaciones las van reflejando incluso en su crecimiento. Entonces, ¿cómo esto no va a ser más efectivo en nosotros los seres humanos que, bueno, pensamos y tenemos otras manifestaciones de relacionarnos y cómo manifestar este lenguaje? Fíjate, me encantaría que nos puedas decir y compartir, porque más allá de este lenguaje del amor con esas cinco manifestaciones que tú nos señalabas, lo detallabas muy bien, con ejemplos incluso, cuando hablas de lo que decimos y lo que callamos, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿cuáles son los motivos más frecuentes por los que podemos callar algo en nuestras relaciones amorosas? Bueno, eso sucede más que todo cuando ambas, o sea, cuando la pareja mantiene, digamos que yo tengo una comunicación verbal y tú tienes una comunicación efectiva, entonces por lo menos yo te digo a ti, te amo, te quiero, te adoro, eres el mejor que me ha pasado en la vida y resulta ser que ella no lo recibe de la misma manera, sino que ella lo recibe de otra forma. Entonces, digamos, para no incomodar a la pareja, nos callamos, ¿de qué manera nos gustaría recibir ese afecto, esa muestra? Por eso yo digo que lo importante de una persona, sea en el ámbito laboral, en el ámbito de pareja, de amistades, e incluso hasta familiar, la comunicación. La comunicación tiene que prevaler sobre todas las cosas, decirle, digamos, a tu pareja, mira, a mí me gusta, que seas un poco más afectivo, que vea que estás ahí presente para mí, más allá de lo económico, quizás eso no me llene mucho, pero sí que estés presente de esa forma, entonces incluso hay muchas peleas por ese tipo de desacuerdo. Entonces, es muy primordial ahorita en todo lo que es la comunicación. Sí, creo que es crucial, y no solamente en el ámbito de pareja o de matrimonio, de noviazgo, sino también en las relaciones de padres con hijos, de los hijos con las madres, ¿no? Porque si hay algo allí que incomoda y que no se manifiesta en su momento, es así como esa bomba de tiempo, ¿no?, que se va acumulando, se va acumulando, y en el mínimo momento, pues, explota de la peor manera, ¿no? Y creo que eso, pues, rompe mucho con esas relaciones que tú mencionas y que nos llevan a tener una armonía en nuestros espacios, con las personas con las que interactuamos. Algo también que me encantaría que puedas señalar, o sea, ¿es posible que al callar huyamos de algo? ¿Estamos huyendo realmente de lo que nos queremos proteger? ¿Alguna manera de no manifestar lo que realmente sentimos o pensamos? No, la verdad, ahorita, callar en estos tiempos es hacerse daño a uno mismo. Tú, digamos que al tocar la puerta no es entrar, pero le estás transmitiendo a esa persona que es lo que te incomoda, que es lo que esperas de la relación de esa persona, entonces, obvio, no es necesario el callar. Ahorita, como te digo, tiempos de pandemia, en cualquier sitio, en cualquier momento, el comunicarse, decir todo, incluso hasta las emociones más negativas, me siento mal, estoy molesta, me enoja mucho esto de esta relación, vamos a mejorarlo, entonces, ahorita, no, callar, de verdad, que no es una opción. Lo importante es transmitir, así sea algo sumamente pequeñito, para que no se convierta en algo grande, y genere incomodidad, tanto para uno como para la persona. Bien, Ismael, y más allá de ese manejo de emociones que nos señala, ¿qué le podemos recomendar a las personas que nos escuchan? Porque, bueno, estas relaciones tan difíciles a veces, porque no nos entendemos, o no manifestamos esas palabras de afirmación, el responso positivo, o no somos serviciales, no damos esos detalles, o estoy retomando esos cinco lenguajes que tú mencionabas, o no brindamos tiempo de calidad, porque, bueno, no tengo tiempo para el otro, primero yo, segundo yo, y tercero yo, y mis asuntos, y, bueno, no hay una manifestación de contacto físico, que no necesariamente es el abrazar, el tocar, sino, bueno, hasta con una mirada se dicen muchas cosas. ¿Qué le recomiendas a las personas para que esto realmente no funcione? Sí, bueno, este, como comenté ahorita, la interacción social está un poco limitada, pero digamos que la verbal, pues, la tenemos en cualquier, en cualquier instante, por una videollamada, por una, por una simple llamada, el escribir, entonces, ahorita es importante retomar todo, todo ese tipo de comunicación que quieres hacerle a tu pareja. Sí, y creo que nos has mencionado algunos tips bien valiosos, y habíamos quedado, pues, en que, en ese mensaje que todas las personas que nos escuchan pueden recibir para limar asperezas, para realmente tener relaciones armoniosas, comunicación efectiva, tú mencionabas ese punto clave de poder comunicarnos. Estamos hablando con Ismar sobre el lenguaje del amor. Y, bueno, cuando callamos algo por miedo, por temor a herir a la otra persona, tú decías algo muy importante, que nos hacemos más daño a nosotros mismos. Porque, bueno, la otra persona ni se entera por lo que estamos pasando, pero es en nosotros que está esa, esa incomodidad, o simplemente, pues, eso que nos incomode, que no nos permite, es como caminar con una piedrita en el zapato, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que podemos hacer al respecto? ¿Para que eso no suceda? Bueno, primero que todo, si estás viviendo con tu pareja, tomarte un tiempo, solamente de ellos dos, dejar un teléfono al lado, dejar a los niños, dejar a los caseres, y dedicarle tiempo a tu pareja, sentarte a tomar un simple té, un simple café, un jugo, y decirle a tu pareja cuáles son tus incomodidades, qué sientes como persona, y qué esperas tanto de él como de la relación. Porque ahorita todo tiene que ser 50-50, porque si hay una persona que da un 70, si vive poco, y no debería de ser así, ahorita todo tiene que ser de forma equilibrada, para que haya una armonía en esa relación. Entonces, comunicarle es lo más primordial, porque de ahí avanza todo lo demás, toda la relación. Puedes evitar lo que son las infidelidades, engaños, el esconderte muchas cosas, el evitar decirte algo porque quizás te vayas a molestar. Entonces, lo primordial es la comunicación, y bueno, ser, como te dije, tocar la puerta no significa entrar, pero sí es importante transmitir todo eso que uno tiene interiormente. Excelente, Ismar. Cuéntanos algo, ¿Cómo podemos ubicarte? Háblanos de tus redes. Sabemos que en ese espacio de Instagram colocas algunos mensajes importantes que ayudan a crecer a las parejas, a las familias, y a todas las personas que te siguen. ¿Dónde es ubicarte? Ok, bueno, mis redes sociales en Instagram es arroba psico.aliada. Allí puedes agendar, bueno, se puede agendar cualquier consula, atiendo tanto niños como adolescentes y adultos en cualquier parte del mundo, y es un espacio solamente para lo que es el ámbito de salud mental, que ahorita es sumamente primordial. Ha habido lo que es la depresión, la ansiedad, entonces ahorita hay que tener un manejo de emoción. Y por ahí, bueno, se pueden contactar cualquier cosa que necesiten. Bien, ¿algún otro espacio donde podamos ubicarte? Me mencionabas que estás en algún centro de atención. ¿Trabajas de manera particular? No, ahorita estoy trabajando de forma particular. Anteriormente sí estaba en una clínica, pero ahorita por tiempos de pandemia, bueno, lo estoy haciendo todo online. Pero espero con el favor de Dios ya para dentro de una semanita volver a retomar lo que son las consultas presenciales. Muy bien, bueno, muy bien, estimados amigos. Hemos escuchado entonces sobre el lenguaje del amor, lo que decimos y lo que callamos. Sabemos que, bueno, nos cuesta a veces expresar esas emociones y eso que está allí entre nosotros. Pero bueno, ya hemos escuchado de Ismar, psicóloga clínica, quien nos ha compartido la importancia de aprender sobre esto del lenguaje y manifestarnos de manera adecuada para vivir nosotros con bienestar y sentirnos felices con todo lo que nos rodean también, brindando lo mejor de nosotros. Por eso, bueno, la invitación es a que nos sigan en nuestras redes y seguimos creciendo juntos. Gracias a ustedes, de verdad, por la invitación y, bueno, hacer de este espacio algo armonioso para todo el mundo y, bueno, un equipo profesional. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas bendiciones. Amén. Chao. 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 Chao.